¡No hay como elogiarte, oh preciosa reina! Santa y titulada, madre del señor, es la candelaria digna de un poema, en que se refleje su divino amor. Es la candelaria digna de un poema, en que se refleje su divino amor. Cantamos todas contentos, patrona de la picada, queremos en este canto pedirte tu bendición. Manda sobre nosotros, laudales de esperanza, y brille más fuerte nuestra devoción. Manda sobre nosotros, laudales de esperanza, y brille más fuerte nuestra devoción. Alegres venimos, voy a saludarte, grandiosa señora de la patronal. Eres de la pintada, un bastión glorioso, una fortaleza contra todo mal. Eres de la pintada, un bastión glorioso, una fortaleza contra todo mal. Cantamos todos contentos, patrona de la pintada, queremos en este canto pedirte tu bendición. Manda sobre nosotros, laudales de esperanza, y brille más fuerte nuestra devoción. Manda sobre nosotros, laudales de esperanza, y brille más fuerte nuestra devoción. Manda sobre nosotros, laudales de esperanza, y brille más fuerte nuestra devoción. Manda sobre nosotros, la madre celestial, ponen en sus plegarias, signo de que gozosos. Manda sobre nosotros, laudales de esperanza, y brille más fuerte nuestra devoción. Manda sobre nosotros, laudales de esperanza, y brille más fuerte nuestra devoción. Manda sobre nosotros, laudales de esperanza, y brille más fuerte nuestra devoción. ¡Manda sobre nosotros, laudales de esperanza, y brille más fuerte nuestra devoción! ¡Viva nuestra devoción! ¡Viva la virgen amada nuestra! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias por ver el video.